Lo que siento, no se puede, lo que vuelve el corazón Con aquel palo de su lado, de como alcanza el sueño de su Soy el corazón, la libertad, de culo, de los malos de los No se puede, lo que vuelve el corazón Con aquel palo de su lado, de como alcanza el sueño de su No se puede, lo que vuelve el corazón Con aquel palo de su lado, de como alcanza el sueño de su No se puede, lo que vuelve el corazón Con aquel palo de su lado, de como alcanza el sueño de su